No hubiéramos podido ver nada. No hubiéramos podido ver nada. Esa cuando me la brocha aquí me aguanta el tobillo súper bien. Allí era aquella punta, allá se tiene que ver una panorámica del nevado. ¿En qué punto? ¿En la entrada? Desde allá. ¿En qué intentan buscar ese camino de ahí? Ah, no quería subir allá. Bueno, hay que subir y luego bajar, supongo. Sí, exacto. Hay otro camino que va por arriba. Ah, mira, allá hay otro chiquitito. Sí, por eso es porque te dije. Porque el de allá era para los malones y el de acá para las fresas. Te está gustando las fresas. Sí. Estoy haciendo todo el ejercicio desde 5 años. Bueno. Pero te gusta este tipo de turismo. Oh, sí, claro. ¿Eh? Claro. Dale, cuidado. No, no, yo ya entitamos que vas a fascinar. No, no. No, no.